El responsable de la obra de la barca, Sergio Bravo Beltrán, señaló que se lleva un avance del 80% en las torres de la barca y dijo que van en buen tiempo y esperan concluir en el mes de agosto. Mira, lo que va con respecto a lo que está contratado, ahorita estamos hablando que está como a un 80% lo que tiene contratada esta empresa. Te digo que ahorita vienen los muros, las partes que se van a meter de muros, vienen repellos y termina la parte contratada de la empresa, ya de ahí vamos a ver que otras cosas siguen. Pero en general, la escalinata está al 100%, la rampa del lado norte está como a un 85%, hay que terminar unos detalles que faltan, y lo de las torres, pues estamos hablando que está como a un 80%. Pues como ustedes ven, se metió todo el andamiaje de la obra falsa, un andamiaje especial para la carga precisamente del concreto que estamos vaciando ahorita. ¿Cómo se llama? Ahí se reforzó esa losa, se le metió un espesor un poco mayor que lo que indica el proyecto, se reforzó con más acero, se metió una trabe adicional para la carga de las campanas, que las campanas, pues se espera un peso de unas 3 toneladas por las campanas, y pues se está pensando que esa torre a futuro posiblemente sea hasta turística, que pudiera poner un elevador o algo para subir allá a ver Tustepec. Una vez que se concluye la obra negra, dijo que se puede pensar en acabados, y que quizás la barca podría ser terminada en unos 3 años más. Asimismo mencionó que ya existe un proyecto para seguir con la obra, pero en su momento lo darán a conocer las autoridades encargadas. La obra de la barca sigue poco a poco, ya que lleva cerca de 9 años y no la han podido terminar, debido a lo ocurrido en el año 2016. Tras este accidente, los trabajos se retomaron hace unos meses, sin que se tenga una fecha exacta para concluir con la barca. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.